Hola Tauro, hoy es miércoles 21 de agosto de 2019 y se re-evoluciona tu escala de valores, prioridades y otros aspectos tanto íntimos como de emprendimiento social. Hay una dinámica en tu vida muy interesante con el planeta Marte, que es el planeta de la energía y de la acción, y eso hace que los problemas se resuelvan con más rapidez de lo que surgen y por lo tanto apenas te des cuenta. También notarás cómo vas a conseguir los recursos necesarios para sacar adelante cualquier tipo de negocio. No hay ningún tipo de problema para ello. Además, una persona que está lejos de ti se acerca a tu lado y vives una interesantísima aventura sensual e íntima que te hace volver a creer en el amor en sí mismo. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades de hoy. Para la salud estás bajo un influjo interesante del planeta Mercurio en el área de la salud, en un aspecto con el planetoide Quirón, que como te comenté el otro día, tiene que ver con la salud, lo cual es muy positivo para ti si estás pensando en ingresar en algún hospital para someterte a alguna operación o si en días pasados te has sentido molesto o molesta por algún padecimiento inesperado. En cuanto al trabajo, hoy los astros se colocan en conjunción para tu propio éxito, ¿qué es lo que puedes esperar? Pues que tengas un día súper productivo para las iniciativas e incidencias energéticas de tu signo, porque tienes un día súper prometedor si, por ejemplo, tu casa es tu base operativa en tu trabajo, si tienes un despacho, si utilizas internet, ya bien sea porque estés envuelto o envuelta en negocios virtuales o en el mercadeo telefónico. Para el tema económico progresarás mucho en un negocio relacionado con viajes o la compra y venta de alimentos o flores, así como todo lo vinculado a la agricultura en el campo, el ganado y los animales. Estás yendo en una etapa muy fructífera de crecimiento económico y hoy vibras con una energía universal fabulosa que atrae la prosperidad a tu vida, ideal para hacer llamadas, enviar correos electrónicos y firmar esos contratos que hace tiempo querías firmar. Y en cuanto al tema del amor, hoy es un día interesante porque si te dicen que no, debes esperar un poco y no te des por vencido o por vencida, porque en el juego del amor todas estas cosas suceden y cada día nos trae algo distinto, algo diferente. Aguarda antes de lanzarte a nada definitivo, pero ve cultivando mientras tanto la propia relación. De todas formas, tú eres un signo tradicionalista, independientemente de tus ideas de vida, tus ideas personales, eres un signo que valora mucho lo que dura largo tiempo. No eres un signo de cosas pasajeras, eres un signo de fuerte arraigo a lo que haces. Entonces, si tienes pareja, hoy tu empeño va a ser en cuidarla, en cuidarle, mimarla, mimarle y hacer que siga prosperando con sus pros y sus contras, pero eso es totalmente normal. Si estás soltero o soltera, hoy tienes un día muy suave, muy tranquilo, en el que probablemente ni te des cuenta del aspecto emocional. O sea, quedes con amigos o estés tranquilo o tranquila en casa, sin... Vamos, que tampoco vas a echar de menos la pareja. Es como que tienes un tiempo para ti, que eso siempre viene muy bien, tomarnos un tiempo de vez en cuando. Y en cuanto al aspecto energético, hoy tu energía es intermedia, todo el día. Tienes una energía de la mañana a la noche muy estable, muy equilibrada, sin ningún sobresalto. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la posición de Venus, que te ayuda a entender mucho mejor lo que debes hacer en cada instante y qué comentario o matiz emocional ponerle. Porque Venus es el planeta del amor, pero no sólo el amor de pareja, sino también con qué dulzura decimos las cosas. Entonces hoy para la comunicación a ti, Venus, te sienta genial. La situación negativa que tienes que evitar es perder el tiempo tratando de solucionar asuntos completamente irrelevantes que ya se solucionaran en otro momento o que ni siquiera te toca a ti solucionarlos. O sea, es como algo totalmente ajeno. En negativo, lo que tienes que evitar es dormirte o apresurarte al querer resolver todo en un instante. Y cuidado con también estar en un extremo y en otro a la vez. Digamos que querer estar complaciendo a todo el mundo y al final dejar de lado tu propia personalidad, tu propia opinión. Para el tema de los estudiantes, el último punto este que acabamos de mencionar es vital. Si estás haciendo caso a compañeros o compañeras en cosas que no tienen relación, te hacen perder el tiempo, crees que estás estudiando y te están distrayendo constantemente con redes sociales o con avisos, no es adecuado. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Sagitario, tienes un día súper feliz, con una conexión mental increíble y muy divertido. Hoy con Sagitario, la diversión es el ingrediente principal. Segundo lugar, con personas del signo de Acuario. Hoy con Acuario hay espiritualidad, tranquilidad y calma. Y en tercer lugar, con personas del signo de Leo. Hoy con Leo hay paciencia, serenidad, armonía, felicidad y proyectos que se inician ya, que no esperan más. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Tauro. ¡Hasta mañana!